hola qué tal yo soy deckman reportando para el canal deckman yo quiero hacer un tipo de actualización sobre la isla que había hecho al principio he cambiado varias cosas no he cambiado muchas pero sí he cambiado varias y creo que era necesario hacer un tipo de vídeo para para tener un tipo de actualización y bueno creo que voy a empezar por la parte del aeropuerto esa parte no le he cambiado esta parte ha dejado igual pero me ha gustado desde que desde que la hice me gustó como era el estilo así que mejor decidí dejarlo siempre me ha gustado así que bueno es por eso que también decidí ponerlo enfrente del aeropuerto para que cada vez que las personas llegaran pues fuera lo primero que vieran lo que creo que sí puse fueron este tipo de a las flores azules y esta cosa que se me olvida siempre su nombre es una fuente una fuente pero de ahí en fuera creo que de ahí nada he cambiado no he cambiado mucho de aquí creo que a lo que hice aquí diferente es que está un poco más grande esta área el área de juegos lo gracioso es que en el principio nunca se me ocurrió jamás hacer un tipo de esta área porque no me gustaba se me hacía como innecesario hacer ese tipo de diseño pero al final me terminó gustando y lo dejé así esta área creo que también la hice un poco grande una mezcla como no sé un área para rentar cosas y una área de ejercicio así que bueno está también me gustó me gustó como lo terminé como lo dejé creo que esto sí es algo que no estaba antes esto sí lo puse aquí y también me gusta me gusta mucho el diseño del piso creo que lo hace ver con un poco este viejo y no sé cómo que queda bien en la arena por la parte de aquí arriba no he cambiado mucho creo que sigue siendo casi igual o aquí está lope puse esta área como una área de sorfear que nunca lo he utilizado utilizado pero al final lo dejé que se quedara aquí por si algún día llegar necesitar además que si lo quitara no sabría que poner aquí no tengo ni idea que pondría así que creo que no es una buena forma de ahorrar ahorrar este ahorrar pensamientos esta es como un área o no se la había hecho creo es un área una radio creo que la idea había visto una foto en la cual era como un tipo de no sea una tienda pero al final mejor decidí hacerla como una radio porque siento que quedaba mejor y este tipo de logo me gustó cuando lo vi en una imagen me hizo gracioso la 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 imagen del este del conejo de pascua me gustó mucho así que también decidí ponerlo aquí en la parte no he cambiado mucho casi siempre lo he dejado igual estas flores casi las tengo desde que empecé a jugar el juego así que decidí no cambiarlas decidí dejarlas y no sé me gusta además que me gusta el color no me gusta me gusta que sean blancas esta sí es un área que cambié definitivamente aquí estaba un área como asiática y la cambié en el museo le puse todo de esto de primero no me no me gustaba muy bien porque sentía que era muy grande pero después poco a poco que la fió acomodando ordenando a me empezó a gustar especialmente lo de aquí enfrente estas como estas tipo de recetas que te da a estela me gustaron mucho y si ponerlas aquí y creo que quedaron muy bien me gustó esta parte definitivamente se convirtió creo que en mi área favorita del del museo creo que tiene muchas cosas la parte de arriba también cambié no hice muchos cambios pero creo que si la ciudad estaba en este lado y la decidí poner en este lado en sí no hay mucha diferencia creo que es prácticamente lo mismo pero lo que sí cambié fue la área asiática era antes como más no sé cómo más como más rectangular y era como que es más cuadrada así poner estas cosas eso es como un tipo de referencia al juego de celda en el que se pone una a una manzana y aparece un coro y esta referencia también en la misma hice dos referencias en esta área y en sí no cabe muchas cosas casi si puse lo mismo pero si agregar esta pagoda creo que así se llaman si no mal recuerdo y también me gustó esto este tipo como de no sé muro muro transparente me gustó también mucho creo que aquí es casi ha estado igual como lo había hecho por primera vez pero definitivamente si cambié también muchas cosas especialmente en la parte de arriba creo que sí cambié también porque antes no tenía muchas flores azules yo ya tengo casi a veces más de 30 creo si no mal recuerdo eran también esta área le decidí poner un poco de hongos creo que le quedaban bien como un estilo bosque pues creo que también hay que ponerles un poco de hongos este tipo de campamentos también me gustaron y si decidí agregarlo en esta parte de la isla siempre me había había querido como qué a tener como un segundo personaje en la isla para tener un tipo de campamento pero creo que después esa idea no me gustó así que mejor nunca nunca hice eso de agregar otro personaje pero esta área estaría no le he modificado mucho solamente agregado una que otra cosa precisamente estos hongos grandes fue el único que agregue y en la parte está también una de mis favoritas que es como esta granja yo creo que esta granja era como muy pequeña pero al final la termina siendo súper grande había diseños de como de pasto de flores pero no me gustó así que mejor decidí agregar este la propia hierba de la propia hierba que nace en la isla y aunque hay mucha hierba aún así este la isla creo que sigue siendo cinco estrellas porque siguen apareciendo estas estas flores blancas pero me gustó me gustó también como es es un área también una de mis favoritas creo con el de la área la área asiática y el museo estaría bueno es una área pequeña como tipo de no ser en la luna con todas estas cosas con las estrellas me costó muchísimo recuerdo haber reunido todas las 6 piedras aquí porque tenía que haber puesto maniquís por toda la isla para que las piedras se pusieran en ese lugar pero bueno porque me tarde más de 10 días y como antes no me gustaba viajar en el tiempo no esté tuve que esperar esos días que creo hasta más aquí decidí poner las casas enfrente la casa de rosena y la casa de norma antes tenía varias cosas como de navidad o cosas que eran como de relacionados a los meses pero mejor decidí quitarlo porque no me gustaba mucho vamos a ver qué es probador y esta área creo que estaría ya no le agregué mucho porque sigue siendo igual también es una de mis favoritas me gustó mucho especialmente hasta las luces de pocos se ven muy bonitas también es una de mis áreas creo que se me hace un poco graciosa esta foto la vídeo de un chico japonés que había hecho estos tipos de pingüinos y aunque se ven un poco raros creo que me gustó se ve un poco interesante esta esta idea y le puse las piedras para que no se viera la como que la base del del maniquí y me gustó me gustó se ve un poco raro pero me gustó además que en esta área nunca había este nunca había nada solamente eran puras flores y no me gustaba así que creo que también me gustó esa idea de que al menos hubiera algo aquí en esta parte unos tipos de pingüinos en la esquina de mi isla y aquí bueno aquí viven aquí viven decidí ponerlos nunca es como tenido separados a mis aldeanos siempre los he tenido todos juntos y pues aquí en esta parte viven todos los los 10 al día no se puede decir aquí está patria aquí está fauna marshall croiss rosy esta área la esta área también me gustó esta área también la vi en una imagen y decidí hacerla de esta forma decidí agregarle este a se me olvida cómo se llama el don pisotón bueno el don pisotón si llega regalo porque me recuerda mucho a las entradas de super mario world cuando entras al a la casa de los fantasmas y creo que mejores y agregarle algo relacionado a mario para que se viera un poco diferente y era como que haciendo esa referencia a esa a casa de los de los de los buques pues yo también agregué esta lámpara de halloween que aunque no va mucho con la temporada pero creo que creo que tampoco se ve mal bueno aquí que tampoco agregado mucho creo que sigue haciendo casi lo mismo aquí que decir poner lo mismo porque como si no hubiera puesto nada hubiera sido un espacio libre y es por eso que decidí poner a lo mismo para que no se viera vacío y pues bueno aquí está la casa de el resto de mis personajes y ya creo que eso es todo por parte de mi isla creo que algo lo que nunca enseñé fue la parte a la parte interior de mi casa tampoco es que tenga muchas cosas pero creo que nunca nunca le enseñé y bueno nada más quiero enseñar a lo que no sea lo rápido para que se vea que he agregado cosas y es porque esta es la parte que más me ha costado de la isla de cómo adornar la casa nunca ha tenido como ideas de qué hacer en la adentro de la casa pero bueno es la parte de enfrente que me gusta como se ve porque va muy a mi estilo la parte de aquí es también un poco graciosa porque es de todos los aldeanos que he tenido en en un cierto punto también me gusta esta área aunque varios de estos aldeanos los he vuelto a llamar pero también muchos no los he vuelto a llamar o los he regalado o se han ido de la isla pero esta área se me hace también graciosa como un tipo de recordatorio y esta parte del la parte que sería como el cuarto con las únicas tres áreas que he hecho decidí poner este esta pared de mario y no sé se me hace un poco simple se me hace bien pero creo que esas son las únicas sí no tengo nada en la otra parte en la parte izquierda ni ni arriba ni abajo está prácticamente vacío así que no nunca he tenido una idea de qué hacerlas pero bueno ese es el interior de mi casa por si estabas interesado así que bueno eso es todo por mi parte y nos vemos